Se ha alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. En este mes de mayo he estado compartiendo con ustedes algunos videos que tienen que ver con apariciones marianas, especialmente he publicado algunos videos sobre el mensaje de la Virgen de Fátima, que me parece muy importante, fundamental para nuestro tiempo. De hecho, les invito a los que no han tenido la oportunidad de ver los videos que hay en este canal sobre las apariciones y el mensaje de Fátima, a que vayan a verlos terminando este video. En la descripción del video van a encontrar el link a una lista de reproducción que se llama Fátima 105 aniversario. Esos dos videos los publiqué durante el año pasado, que se cumplieron 105 años de las apariciones de la Virgen María en Fátima y dedico un video y en algunos casos dos o tres videos a cada una de las apariciones de la Virgen María. También en esa lista están los videos que cuentan las apariciones previas del ángel a los niños videntes. Antes de que vieran a la Virgen María, el año anterior en 1916 se les apareció el ángel varias veces con mensajes importantísimos también. Les invito a que vean esos videos porque es un tiempo muy oportuno el mes de mayo para dedicarnos a reflexionar en lo que significa la Virgen María para nosotros los católicos y en nuestra vida y en las apariciones de Fátima se nos revela muchísimo de quién es la Virgen María para nosotros. En este programa voy a hablar de las apariciones de la Virgen María en Akita, Japón. Son también muy importantes, son apariciones aprobadas por la autoridad eclesiástica competente, además de que estas apariciones son famosas por un comentario que hizo el Cardenal Ratzinger cuando estudió este fenómeno, él siendo el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe. Aseguran que él dijo, estas apariciones son la continuación del mensaje de Fátima. En otras versiones se menciona que el Cardenal dijo, es el mismo mensaje de Fátima. Cualquiera de las dos formas que haya sido la original, hay un vínculo según el Cardenal Ratzinger, en aquel tiempo cardenal, después fue Papa Benedicto XVI, que Dios tenga en su gloria. Él vio un vínculo muy estrecho entre los acontecimientos que ocurrieron en Fátima, Portugal, en 1916, 1917. Algunas apariciones fueron posteriores también a ese año a la vidente Lucía y las apariciones de la Virgen María en Akita, Japón. Estas ocurrieron en 1973. Así es que este año se cumplen 50 años de la aparición de la Virgen María en Akita, Japón. Me parece muy importante que reflexionemos en este mensaje, así es que de esto vamos a tratar en el programa. Quédense con nosotros y le pedimos a la Santísima Virgen María que ella nos asista, nos ayude para poder comprender lo que ella quiso decir a todos nosotros en estas apariciones, tanto las de Fátima como las de Akita. Les invito a que recemos un Ave María. In nomine Patris, et Filet, Espíritu Sancti. Amen. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pronobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. María auxilium Christianorum, ora pronobis. In nomine Patris, et Filet, Espíritu Sancti. Amen. Bien, pues para compartirles los hechos y el mensaje de esta aparición voy a basarme en un artículo que está en internet, también el link lo pueden encontrar en la descripción de este video, es del sitio es.catholic.net, es un sitio en español, aunque la palabra Catholic viene en inglés. Les invito a que vayan a leerlo por ustedes mismos ese artículo, porque me parece que presenta en una forma bastante clara y sintética lo que sucedió. Dice aquí, en este artículo de catholic.net, que el 12 de junio de 1973, estamos a casi un mes de que comenzara, de los 50 años de que comenzara este fenómeno de manifestaciones extraordinarias en Akita, Japón. 12 de junio de 1973, la hermana Agnes Sasagawa oraba en su convento en Akita, Japón, cuando observó rayos brillantes que emanaban del tabernáculo. El mismo milagro se repitió los próximos dos días. El 28 de junio, una llaga en forma de cruz apareció en la palma de la mano izquierda de Sor Agnes, sangraba profundamente y le causaba gran dolor. El día 6 de julio, mientras rezaba, Sor Agnes escuchó una voz procedente de la estatua de la Virgen María que está en la capilla. Era el primer mensaje. 6 de julio, después de que durante el mes de junio hubo algunos eventos extraordinarios, como esa luz que ella vio en el tabernáculo, como esa herida que le apareció a la hermana en su mano izquierda y que sangraba y le causaba gran dolor, el día 6 de junio finalmente escuchó una voz procedente de la estatua. La imagen de la que salió esa voz es la que estoy poniendo aquí en la pantalla, ustedes pueden ver, es la imagen de Nuestra Señora de Akita, la imagen de la Virgen María. Y en ese día se dio el primer mensaje. El mismo día, algunas hermanas descubrieron gotas de sangre que fluían de la mano derecha de la estatua. Este flujo de sangre se repitió cuatro veces. La llaga en la mano de la estatua permaneció hasta el 29 de septiembre. Pero ese mismo día la estatua comenzó a sudar, especialmente en la frente y en el cuello. Varias manifestaciones. La voz, el mensaje que se le dio a la hermana, el sudor en la frente y en el cuello y sangre que brotaba de una llaga que apareció en la mano derecha de la imagen de la Virgen. El 3 de agosto de 1973, Sor Agnes recibió un segundo mensaje y el 13 de octubre del mismo año, el tercero y último. Más adelante vamos a comentar lo de los mensajes. Pero se recibieron el 6 de julio, el 3 de agosto y el 13 de octubre del mismo año. El 4 de enero de 1975, la estatua de la Virgen comenzó a llorar y continuó llorando en diferentes ocasiones por seis años y ocho meses. No es que lloraba todos los días, pero este fenómeno se prolongó en diversas ocasiones por seis años y ocho meses, comenzando el 4 de enero de 1975. La última vez fue el 15 de septiembre de 1981, fiesta de Nuestra Señora Dolorosa. Fueron un total de 101 lacrimaciones. La hermana vidente se llama Agnes, que significa cordero. Fue sanada de sordera, lo cual se verificó no tener explicación médica. Este milagro fue una señal de la autenticidad de las visitas de la Virgen. Respecto de la aprobación eclesiástica, este artículo de catholic.net nos dice lo siguiente. El 22 de abril de 1984, después de ocho años de investigación y habiendo consultado con la Santa Sede, los mensajes de Nuestra Señora de Aquita fueron aprobados por el obispo de la diócesis de Niigata, Japón, Monseñor John Shohiro Ito. Él declaró que los eventos de Aquita son de origen sobrenatural y autorizó en toda la diócesis la veneración de la Santa Madre de Aquita. En la villa japonesa de Aquita, una estatua de la Madonna ha derramado sangre, sudor y lágrimas, según testimonio de más de 500 cristianos y no cristianos, incluyendo el alcalde budista del pueblo. Una monja, Agnes Katsuko Sasagawa, ha recibido los estigmas y mensajes de Nuestra Señora. En junio de 1988, Joseph Ratzinger, Cardinal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, impartió el juicio definitivo sobre los eventos y mensajes de Aquita, juzgándolos confiables y dignos de fe. El cardenal observó que Aquita es una continuación de los mensajes de Fátima. Esto se lo dijo al obispo Ito, el obispo del lugar, quien aprobó también la sobrenaturalidad de estos fenómenos. Como les he dicho, en algunas otras versiones que cuentan este relato, dicen que el cardenal Ratzinger dijo, en realidad, es el mismo mensaje de Fátima. De cualquier forma, hay una continuación. Si dijo continuación, hay un vínculo entre uno y otro mensaje. Esto es muy importante, sobre todo por algunas cuestiones referentes a la tercera parte del secreto de Fátima. Vamos a comentarlo en un momento más. Los mensajes de Nuestra Señora de Aquita son tres en total. Vamos a leer y comentar el mensaje del 6 de julio de 1973. Dice así, mi hija, mi novicia, me has obedecido bien abandonándolo todo para seguirme. Es dolorosa la enfermedad de tus oídos, tu sordera será sanada, estate segura. Te causa sufrimiento la herida de tu mano. Reza en reparación por los pecados de los hombres. Cada persona en esta comunidad es mi hija irreemplazable. ¿Haces bien la oración de las siervas de la Eucaristía? Entonces, oremos juntas. Sacratísimo corazón de Jesús, verdaderamente presente en la Santa Eucaristía, te consagro mi cuerpo y alma para ser enteramente una con tu corazón. sacrificado cada instante en todos los altares del mundo y dando alabanza al Padre, implorando por la venida de su reino. Ruego que recibas esta humilde ofrenda de mi ser. Utilízame como quieras para la gloria del Padre y la salvación de las almas. Santísima Madre de Dios, no permitas que jamás me separe de tu divino hijo. Te ruego me defiendas y protejas como tu hijo especial. Amén. Cuando la oración había terminado, la voz celestial dijo, reza mucho por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Desde tu bautismo siempre has orado fielmente por ellos. Continúa orando mucho, mucho. Dile a tu superior todo lo ocurrido hoy y obedecele en todo lo que te diga. Él ha pedido que ores con fervor. Este primer mensaje, como vemos, se refiere, por un lado, a cuestiones particulares, mensaje particular para la hermana Agnes, ya que sufría de sordera y se le promete que va a ser sanada. Se le habla también de el dolor que le causa la herida que le apareció en la mano izquierda, una herida que sangraba y que le causaba mucho dolor. Luego se le invita a hacer esa oración, que es una oración en realidad de oblación a nuestro Señor Jesucristo presente en la Sagrada Eucaristía. Se le pide que rece por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Más adelante vamos a entender por qué se le pide oración por esta intención. Hasta aquí el primer mensaje de las apariciones de Aquita, que como hemos dicho, fue dado el 6 de julio de 1973. Les pido que mientras continúo el programa me apoyen dándole esos clics que aparecen en la pantalla. Si ustedes hacen lo que viene en la pantalla, darle clic al botón que dice suscríbete, darle clic, darle un like al video y compartirlo. Ustedes ayudan a que la plataforma de YouTube promueva el contenido de este canal y el contenido de este video. Así es que tómense el tiempo, por favor, apoyen mi trabajo haciendo esos clics que a ustedes no les cuestan nada, pero que es un gran apoyo para este apostolado. Voy a continuar leyendo el segundo mensaje que fue dado el 3 de agosto de 1973. Dice, mi hija, mi novicia, amas al Señor. Si amas al Señor, escucha lo que tengo que decirte. Es muy importante, se lo comunicarás a tu superior. Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Señor, yo deseo almas que lo consuelen para suavizar la ira del Padre Celestial. Yo deseo con mi hijo almas que repararán con sus sufrimientos y pobreza por los pecadores e ingratos. Para que el mundo conozca su ira, el Padre Celestial está preparando para infligir un castigo, un gran castigo sobre toda la humanidad. Con mi hijo, yo he intervenido tantas veces para apaciguar la cólera del Padre. Yo he prevenido la venida de calamidades ofreciéndole los sufrimientos del hijo en la cruz, su preciosa sangre y amadas almas que le consuelan formando una corte de almas víctimas. Oración, penitencia y sacrificios valientes pueden suavizar la cólera del Padre. Yo deseo esto también de tu comunidad. Que ame la pobreza, que se santifique y rece en reparación por la ingratitud y el ultraje de tantos hombres. Recita la oración de las siervas de la Eucaristía con conciencia de su significado. Ponla en práctica. Ofrece en reparación cualquier cosa que Dios envíe por los pecados. Que cada uno se esfuerce según su capacidad y posición en ofrecerse enteramente al Señor. Aún en un instituto secular la oración es necesaria. Ya las almas que desean rezar están en camino de ser reunidas, sin poner demasiada atención a la forma. Sé fiel y ferviente en la oración para consolar al Maestro. Después de un silencio, la Virgen dijo, ¿Es verdad lo que piensas en tu corazón? ¿Estás verdaderamente decidida a convertirte en piedra rechazada? Mi novicia, deseas pertenecer sin reservas al Señor. Ser la esposa digna del esposo. Hacer tus votos sabiendo que debes ser adherida a la cruz con tres clavos. Estos clavos son pobreza, castidad y obediencia. De los tres, la obediencia es el fundamento. En total abandono, déjate guiar por tu superior. Él sabrá cómo entenderte y dirigirte. Hasta aquí el segundo mensaje. Dado el 3 de agosto de 1973. Vamos a comentarlo porque hay muchas cosas interesantes en este mensaje. Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Más o menos es lo que decía la Virgen María en Fátima. Dios está muy ofendido por los pecados de los hombres. Hablaba también del dolor que causan al corazón inmaculado los hombres ingratos y de los ultrajes que se cometen contra la sagrada Eucaristía. El ángel les dijo a los niños en Fátima, cuando les dio la comunión, que el cuerpo de Cristo es terriblemente ultrajado por hombres ingratos. En Aquita se dice que muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Y la Virgen pide lo siguiente. Deseo almas que lo consuelen para suavizar la ira del Padre Celestial. Almas que consuelen a Dios. En las apariciones de Fátima, la Virgen también pedía consuelo para su corazón inmaculado y consuelo para Dios mismo, para el sagrado corazón de Jesús. En Aquita, la Virgen pide lo mismo. Consuelo para suavizar la ira del Padre Celestial. En la aparición de Fátima del 13 de Julio de 1917, la Virgen dijo que Dios va a castigar la humanidad por tantos pecados. Así es que se habla de la ira de Dios. Aquí se menciona expresamente la ira del Padre Celestial. Por cierto, si alguno de ustedes no ha visto el video anterior en el que explico por qué podemos decir que Dios sí castiga y en qué sentido podemos entenderlo, les invito a que vayan a verlo. Está también el link en la descripción de este video para que puedan ustedes ver los argumentos de la palabra de Dios, de la escritura y de la tradición, porque la iglesia cree, ha creído siempre que Dios tiene una ira, que el pecado provoca la ira de Dios y que Dios en efecto castiga, castigará eternamente a los pecadores que no se arrepientan de sus pecados. Pero también Dios a veces decide darnos castigos temporales en orden a nuestra salvación eterna. No voy a profundizar mucho en este tema porque como digo, ya lo expliqué ampliamente en el video anterior que les invito a que vayan a ver si no lo han hecho, porque ya no estamos acostumbrados a escuchar este mensaje y por eso a muchas personas cuando se les presenta este tipo de revelaciones les parece que son falsas porque dicen es imposible que Dios castigue. Dios no puede tener malos sentimientos y de hecho no los tiene. El castigo de Dios no viene de malos sentimientos. Dios no castiga a la manera humana, pero lamentablemente se nos ha dejado de predicar en muchos ambientes eclesiales una doctrina que es católica y que está en en la tradición constante de la iglesia, doctrina referente a la ira divina, al castigo temporal y eterno que Dios da a los pecadores. Como les digo, es un tema del que ya no se habla y por eso tanto silencio se ha guardado que la gente piensa que simplemente eso no es verdad, no lo puede creer. Pero estas apariciones de Akita nos recuerdan esa verdad que lamentablemente se está callando la iglesia, lo que los pastores ahora muchas veces no se atreven a decir, la virgen lo ha dicho últimamente para que nosotros no olvidemos esas doctrinas. Por eso es importante estudiar estas apariciones marianas. Para que el mundo conozca su ira, el Padre Celestial está preparando para infligir un gran castigo sobre toda la humanidad. Ira divina y castigo. ¿Por qué? Por nuestros pecados, porque no entendemos, porque se nos predica el evangelio y no lo queremos vivir, porque Dios nos ofrece la mano suave, su paciencia, su misericordia y no la aprovechamos y seguimos pecando y sin conversión. El mundo entero va en un camino de perdición y Dios no puede permitir que todas las almas se pierdan. Por eso tiene que intervenir como parte de su justicia, porque él ha sido ofendido, pero también como parte de su misericordia, porque castigando la humanidad, Dios va a lograr la conversión de muchos que mientras no vean su mano dura, no se van a convertir, lamentablemente. Dice la Virgen, con mi hijo yo he intervenido tantas veces para apaciguar la cólera del Padre. Gracias a la Virgen María, Dios no nos ha dado todo lo que merecemos por nuestros pecados, porque ella ha aplacado la ira divina junto con su Hijo Jesús. ¿Qué es lo que ha hecho la Virgen? Yo he prevenido la venida de Calaminades ofreciéndole los sufrimientos del Hijo en la cruz, su preciosa sangre y amadas almas que le consuelan formando una corte de almas víctimas. En primer lugar, la sangre de Cristo. Los sufrimientos de Cristo en la cruz. Él es el Redentor. Él es el Salvador. Y María ofrece a su Hijo, para que veamos cómo la devoción mariana no le quita nada a nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María no dice, yo le ofrezco a Dios mi ser para que no castigue la humanidad. No, dice, ella ofrece a su Hijo, los dolores de su Hijo en la cruz, su preciosísima sangre. Y en ese sentido, aquí se puede ver un poquito también, es este aspecto de la María como corredentora, como mediadora de todas las gracias. Porque ella ofrece a su Hijo, como lo ofreció en la cruz, ella lo sigue ofreciendo al Padre, para que tenga misericordia en nosotros. Y además, la Virgen ofrece también almas que lo consuelan formando una corte de almas víctimas. Almas que aquí en la tierra están dispuestas a soportar sufrimientos y ofrecerlos por la salvación del mundo. La Virgen María en Fátima les preguntó a los niños, vayan a ver los videos del mensaje Fátima, es muy importante, vayan a verlos, por favor. Pero la Virgen María les preguntó a los pastorcitos videntes de Fátima, están dispuestos a soportar, aceptar todos los sufrimientos que Dios les mande para reparar por las ofensas cometidas a Dios y por la conversión de los pecadores. Y los niños dijeron que sí. Y vaya que la Virgen permitió que tuvieran sufrimientos, vaya que Dios les envió sufrimientos a los niños. La Virgen dijo así, los sufrimientos que Dios les quiera mandar a ustedes, a niños. Para que veamos cómo se nos han, nos han estado enseñando una idea equivocada de Dios. Pero la Virgen María en estas apariciones nos recuerda quién es el Dios verdadero, el rostro del Dios verdadero. Porque la misericordia de Dios sólo se puede valorar si creemos en su justicia. Si Dios no hiciera justicia, la misericordia no tiene sentido, no hay necesidad de misericordia si no hay justicia. Si no hay castigo, no hay necesidad de misericordia. Pero Dios nos ofrece la misericordia y si pasamos por la misericordia, no tenemos que recibir toda su justicia. Entonces, habla de almas víctimas. ¿Qué pide la Virgen? Oración, penitencia, sacrificios valientes para suavizar la cólera del Padre. Y esto mismo es lo que pidió en Fátima a los niños. Sacrificios, penitencias. Y vaya que los niños también hacían penitencias muy pesadas. Cuenta la hermana Lucía que Jacinta, Santa Jacinta, se ponía ella y Jacinta tenía siete años. Los otros dos niños también se ponían un cinturón, una una cuerda que les provocaba que les sangrara la cintura. Y la Virgen, en otras apariciones, les dijo que Dios estaba contento con sus penitencias, que sólo les pedía quitarse el cordón durante la noche. Vayan a escuchar los mensajes de la Virgen de Fátima, porque estas cosas nos suenan casi hasta irracionales, porque es tanto el silencio que hay en la iglesia sobre estas cuestiones como la ira de Dios, el juicio de Dios, el castigo por los pecados, la necesidad de la penitencia para la conversión del mundo, la necesidad de la penitencia para expiar por nuestros pecados. Es tanto el silencio que casi ni podemos escuchar este mensaje y creyéndolo. A mucha gente le repugna solamente escuchar esas cosas y dicen no, 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 esto no puede venir de Dios. Lo que pasa es que no te han predicado todo el rostro de Dios completo. Te han predicado nada más una parte. Yo no estoy diciendo que es la parte central del Evangelio. No, pero por algo la Virgen vino a recordar en Fátima, vino a recordar en Aquita estas verdades sobre Dios, porque la iglesia lamentablemente no, no digo la iglesia en cuanto esposa de Cristo, sino la iglesia en el sentido de muchos miembros y muchos pastores de la iglesia nos están dejando de predicar estas verdades de fe que tenemos que escuchar también para nuestra salvación. Hay que ofrecer a Dios penitencia, sacrificios valientes, oración, pero pedirle expresamente que pare su ira para aplacar la cólera del Padre. Hay que ofrecer reparación por los pecados, porque si Dios castiga a la humanidad nos va a tocar a todos ese castigo, a todos. Podemos posponerlo, yo no sé si podemos evitarlo del todo, pero podemos mitigar ese castigo de Dios si hacemos oración, penitencia, sacrificios valientes para suavizar la cólera del Padre. Yo deseo esto también de tu comunidad, que ame la pobreza, que santifique, que recen reparación por la ingratitud y el ultraje de tantos hombres. Dice que cada uno se esfuerce según su capacidad y posición en ofrecerse enteramente al Señor. Aquí está lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, según la vocación que Dios nos ha dado, hay que ofrecernos totalmente a Dios, hay que dedicarnos a la vocación a la que Dios nos llamó y vivir para Él, ofrecernos enteramente a Él en lo que nos ha pedido hacer. No perder el tiempo, no vivir para nosotros mismos, para satisfacer nuestros gustos, nuestras pasiones desordenadas o para cumplir todos nuestros sueños, como dicen algunos motivadores. No estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, para darle gloria a Dios. Y en este tiempo específicamente para reparar por tanto pecado que hay en el mundo y para pedir misericordia. Misericordia. Pero hay que ofrecernos al Señor, vivir una vida cristiana auténtica, ofrecer el dolor, el sacrificio que nos puede costar no caer en ciertos pecados. Porque hay mandamientos de Dios que podemos cumplir más fácilmente y hay otros mandamientos que se nos hace difícil cumplir. Y hay quien se conforma con cumplir los mandamientos que le agrada cumplir y los que no le agrada cumplirlos simplemente los descarta. una y otra vez falta a esos mandamientos y piensa que Dios va a ser buen y misericordioso. Dice, ya las almas que desean rezar están en camino de ser reunidas, sin poner demasiada atención en la forma, sé fiel y ferviente en la oración para consolar al Maestro. Ser fieles y fervientes en la oración. Sin poner demasiada atención en la forma, significa que, bueno, hay una gran variedad de formas de orar. La oración que siempre se nos recomienda en las apariciones marianas es el Santo Rosario, eso yo creo que es para todos. Es como los sacramentos, como la Santa Misa, esa es para todos. Pero para la oración individual o familiar hay muchas opciones. Lo que importa es que seamos fieles y fervientes, que hagamos la oración de corazón. Muy bien, el otro mensaje de los tres clavos, pobreza, castidad, obediencia, no lo comento tanto porque es para la religiosa propiamente, pero de algún modo todos nosotros tenemos que estar clavados en la cruz. Si somos cristianos, predicamos a Jesucristo crucificado, de algún modo tenemos que pasar por su cruz también. Voy a leer enseguida el tercer mensaje de la Virgen de Aquita. Ahora estoy poniendo en la pantalla las plataformas en las que pueden encontrar los audios de todos nuestros programas en Conservando la Fe. busquen en cualquiera de esas plataformas Conservando la Fe, van a encontrar allí los audios de todos nuestros programas para aquellos a que los que se les facilite más seguirnos en formato de audio. Último mensaje, tercero, 13 de octubre de 1973. La fecha es importante, 13 de octubre, es el día del milagro de Fátima, es la última aparición en Fátima, Portugal, de la Virgen, cuando hubo 70 mil personas presentes, porque la Virgen dijo que iba a ser un milagro, un signo para que muchos creyeran, y de hecho muchos se convirtieron en aquel día, 13 de octubre de 1917. Pues otro 13 de octubre, pero esta vez de 1973, la Virgen María se aparece a Sor Agnes Sazagawa para darle el tercer mensaje. Dice así, mi querida hija, escucha bien lo que tengo que decirte, tú informarás a tu superior. Después de un corto silencio, la Virgen dijo, como te dije, si los hombres no se arrepienten y se mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Fuego caerá del cielo y eliminará a gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin hacer excepción de sacerdotes ni fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dada por mi hijo. Cada día recitan las oraciones del rosario. Con el rosario reza por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La obra del demonio infiltrará hasta dentro de la iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros. Iglesias y altares saqueados. La iglesia estará llena de aquellos que aceptan componendas y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del Señor. El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. Pensar en la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, no habrá ya perdón para ellos. Con valentía habla con tu superior. Él sabrá cómo dar a cada uno valor para rezar y lograr obras de reparación. Es el obispo Ito quien dirige su comunidad. Y ella se rió y entonces dijo, todavía tienes algo que preguntar. Hoy es la última vez que yo te hablaré con voz viva. Desde ahora en adelante obedecerás al que se te envía y a tu superior. Reza mucho las oraciones del rosario. Sólo yo puedo todavía salvarles de las calamidades que se acercan. Aquellos que ponen su confianza en mí se salvarán. Esto fue el tercer mensaje dado el 13 de octubre de 1973. Está fuertísimo, muy importante. Y si está en continuidad con el mensaje de Fátima según lo que dijo el cardenal Ratzinger, quien estuvo de acuerdo con que estas apariciones son auténticas, son de origen sobrenatural, pues aquí vemos una gran conexión y como les digo, una pista más para interpretar sobre todo esa tercera parte del secreto de Fátima. Algunos dicen el tercer secreto, otros la llaman tercera parte del secreto de Fátima. Vamos a comentar las palabras de la Virgen. Como te dije, si los hombres no se arrepienten y se mejoran el Padre, infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio tal como nunca se ha visto antes. Nuevamente, se habla de la ira divina y del castigo de Dios si no nos arrepentimos. O sea, hay una condición. Se puede interpretar que el castigo no necesariamente vendrá porque dice si los hombres no se arrepienten y se mejoran. El Padre infligirá un terrible castigo. Será peor que el diluvio tal como nunca se ha visto antes. O sea, va a ser una cosa que va a sacudir toda la Tierra, algo que nunca ha sucedido en la historia de la humanidad. Piensen ustedes cuántas calamidades han azotado la Tierra, este planeta, durante toda su historia. Es algo nunca antes visto. ¿Qué será eso? Solo podemos hacer algunas conjeturas, pero ciertamente algo que nunca se ha visto. La Virgen dice así, fuego caerá del cielo y eliminará gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin hacer excepción de sacerdotes ni fieles. Fuego del cielo. También en las apariciones de la Virgen María en Quito, Ecuador, Nuestra Señora del Buen Suceso, se habla de que caerá fuego del cielo. Y no estoy seguro, si mal no recuerdo también algo semejante en las apariciones de la Salet. Pero esto de fuego del cielo es terrible, es para espantarse. Caerá fuego del cielo y eliminará gran parte de la humanidad, buenos y malos. Y aquí no hay clericalismo, no hay excepción de sacerdotes ni fieles. El castigo será para todos. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. ¿Qué tan terrible será eso que podría suceder si no nos convertimos? Que los que queden vivos dirán, mejor hubiera muerto. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi hijo. El rosario, otra vez. Tengo un programa reciente que les invito a ver sobre la entrevista que le hizo el padre Agustín Fuentes a Sor Lucía de Fátima en el año de 1957, diciembre de 1957. Y allí Lucía dice que la Virgen ha dado un poder especial al rosario en este tiempo. Que no hay problema ni personal ni familiar, ni mundial incluso, que no pueda resolverse rezando el rosario. Y en las apariciones de Fátima, sin excepción, en todas las apariciones de la Virgen, ella pidió que recemos el rosario todos los días, diariamente. Es algo que debemos hacer sí o sí. Es algo mínimo. Es, ese es el mínimo. Para, el mínimo de, de, de oración y de vida espiritual que podemos tener. Rezar el rosario todos los días. Aquí, vuelve a mencionarse el rosario y dice que será la única arma que quedará. El rosario y la señal dejada por mi hijo. Aquí yo me pregunto, me pregunto, si no será esa señal, la señal que, según las supuestas apariciones de Garabandal, que yo me inclino, yo personalmente, yo Juan Razo, no soy el papa, no estoy haciendo un juicio definitivo y me someto al juicio de la iglesia. A mí me parece que son auténticas las apariciones de Garabandal, pero en esas apariciones se dice que Dios hará un milagro en Garabandal. Esto antes del castigo, porque también se menciona un castigo. Y dice que ahí, en Garabandal, quedará una señal que durará hasta el fin del mundo. No sé, me recuerdan estas palabras de la Virgen María Anaquita, me recuerdan estas otras de la supuesta aparición de Garabandal. Digo supuesta porque no quiero expresar un juicio definitivo que no me toca mirarlo. Yo expreso una opinión personal. Me parecen auténticas las apariciones de Garabandal, pero someto en todo mi juicio al de la iglesia, que no lo ha dado todavía. No ha habido un juicio definitivo. Pero me recuerdan las palabras de Aquita, lo que se dice que la Virgen dijo en Garabandal. De todos modos, el rosario y la señal dejada por mi hijo. Cada día recita las oraciones del rosario. Aquí está la misma invitación que se hizo en Fátima. Reza el rosario todos los días. Cada día recita las oraciones del rosario. Así es que si todavía no eres de los que reza el rosario diariamente, comienza a hacerlo ya. Comiénzalo tú personalmente. Ojalá que lo pueda hacer en familia, pero si en tu familia no te hacen caso, si nadie más quiere, tú reza el rosario todos los días y después vas invitando a los que se quieran unir. Pero empieza ya, hoy mismo, a rezar el rosario diariamente y hazlo con fe, con devoción, con amor a la Virgen María, creyendo en el poder que tiene esta oración. Con el rosario reza por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Otra vez pide la misma oración por el Papa, los obispos y los sacerdotes y enseguida vamos a entender por qué. Dice, la obra del demonio infiltrará hasta dentro de la iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros. Analicemos estas palabras. El demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia. Hasta dentro, ¿qué significa? En todos los niveles. En todos los niveles. Pero creo yo que ese hasta dentro significa lamentablemente la jerarquía. ¿Cómo lo confirman las palabras siguientes? Una infiltración del demonio hasta dentro. De manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. ¿Qué significa esto? Que habrá cardenales y obispos que trabajen para el demonio. Probablemente muchos no conscientes de que están trabajando para el demonio, pero habrá quienes estén. Se está hablando de infiltración demoníaca en la iglesia. Hasta dentro de la iglesia. Y luego habla de división entre cardenales y división entre obispos. Significa que habrá obispos y cardenales trabajando para Satanás. Queriéndolo o sin quererlo. Sabiéndolo o sin saberlo. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros. Entre sacerdotes también habrá esta oposición, pero quienes veneran a la Santísima Virgen María serán perseguidos por los demás. Encontrarán la oposición de sus compañeros. O sea, sacerdotes que quieran ser fieles a su vocación, pero que quieran tener una verdadera devoción mariana con todo lo que se implica. No estamos hablando aquí de una apariencia de piedad, sino los sacerdotes que auténticamente sean devotos de la Virgen María van a encontrar la oposición de sus hermanos sacerdotes. Y yo creo que ya estamos viendo esto. Cardenales contra cardenales. Vean lo que está pasando en torno a este sínodo. Cómo hay cardenales que están pugnando por un cambio de doctrina católica, especialmente en todo lo que se refiere a la moral sexual. Cómo hay cardenales y obispos que están dentro de la iglesia promoviendo las ideologías que están de moda fuera de la iglesia, que tienen su origen en el mundo pagano, en el mundo sin Dios, el mundo laicista de hoy. La ideología del abecedario, que ya saben cuál es. Y otras ideologías. Ideologías de moda están siendo promovidas dentro de la iglesia por obispos y cardenales. Esto es clarísimo. Yo tengo algunos programas sobre esos temas, pero en otros canales también se habla de estas cosas. Y hay algunos, pocos lamentablemente, pero los hay, obispos y cardenales valientes que contra la corriente, que lamentablemente parece dominar la iglesia, han levantado la voz y están diciendo, no debemos de abandonar la doctrina de Cristo. No debemos abandonar la doctrina que la iglesia ha creído siempre. No podemos cambiar el dogma de la fe. Ni con ni siquiera con el pretexto de la pastoral, porque ya no sería pastoral, porque ya no llevaríamos a las almas a la vida eterna, sino que animaríamos a las almas a seguir en el camino de la perdición eterna. Hay cardenales y obispos que están levantando la voz y que están diciendo cuidado. Pero normalmente son atacados y hay un una gran mayoría de obispos y cardenales que simplemente guardan silencio. Que no se meten en el tema. Hay algunos obispos que nunca dicen herejías, pero nunca van a hablar de los temas espinosos. Nunca van a hablar con claridad de lo que la iglesia enseña en cuestiones, vuelvo a decir, como de moral sexual. Nunca combaten las ideologías de frente como un pastor de la iglesia lo debería hacer. Hay algunos que permiten que la fe se vaya enseñando en un modo equivocado y lo permiten. Entonces el daño a la iglesia no está viniendo nada más de obispos y cardenales que han perdido la fe o que son herejes. También de los que son débiles, que son cobardes o que tienen a lo mejor mala formación o que no tienen la fuerza para defender la verdad y simplemente se la llevan bien. Hacen una como un un trabajo de administrador, nada más con que las cuentas vayan bien, que no haya demandas por aquí, demandas por acá, que todo marche más o menos en paz, pero no les importa la fe católica, no les importa que se enseñe la doctrina católica de siempre, no les importa si la gente no ya no está viviendo la doctrina de siempre, no les importan el destino eterno de las almas. Iglesias, altares y saqueados. Iglesias y altares saqueados. No necesariamente vandalizados. A mí me hace pensar, estas palabras me hacen pensar en cuántos sacrilegios e irreverencias se cometen en tantos de nuestros templos. es como un saqueo espiritual. Se le falta el respeto al Señor en su propia casa, en su propio templo, por la manera como se trata la Eucaristía, por la manera como se comporta la gente y a veces lamentablemente los sacerdotes en los lugares sagrados. No tienen que ser los vándalos, los incrédulos los que saquen las iglesias, pero también eso puede pasar. Dios puede permitir eso como parte del castigo, que sean saqueadas las iglesias. Si nosotros no le damos la reverencia que él merece, puede permitir que nuestros lugares sagrados sean saqueados, sean profanados, como permitió en el Antiguo Testamento que el templo de Jerusalén fuera destruido y arrasado. Lo permitió en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento lo volvió a permitir. Jesucristo anunció que del templo no quedaría piedra sobre piedra. Continúo leyendo, la iglesia estará llena de aquellos que aceptan componendas. ¿Qué quiere decir aceptar componendas? Yo creo que se refiere principalmente a los clérigos, sacerdotes, religiosos, religiosos, religiosas, también a los que de algún modo se nos ha dado en la iglesia la misión de enseñar. No se diga obispos y cardenales, que ellos tienen mucho más responsabilidad. Pero componendas, los que aceptan modificaciones a la doctrina católica para acoplarla al gusto del mundo. A final de cuentas, ya no es la doctrina católica, ya no es la doctrina de Cristo. Pero hay unos que aceptan componendas. Como les decía, algunos están tratando expresamente y abiertamente de que se cambien ciertas doctrinas católicas, otros simplemente no dicen nada. Y eso también es una manera de hacer componendas, de aceptar componendas. No le digo al mundo lo que al mundo no le no le agrada escuchar. No predico a los hombres lo que no les agrada. Un obispo de Estados Unidos, el arzobispo Charles Chaput, yo le escuché decir, no tengan miedo a los sacerdotes de predicar todas las doctrinas católicas, aún las más desagradables. No tengan miedo de que se les va a ir la gente si hacen eso. Prediquen todo el evangelio. A lo mejor algunos se van a ir, pero no se van a ir todos. Y los que se queden van a ser fuertes, sólidos y van a poder ir por los que se fueron para traerlos de regreso. Pero si ustedes sacerdotes no predican el evangelio con todas sus exigencias, van a tener la iglesia llena tal vez, pero llena de gente light. Y esos católicos light no van a durar. Cuando les den un problema, una situación complicada, van a perder la fe, porque ni siquiera es fe verdadera. Y a la larga se van a quedar con las iglesias vacías. Y eso está pasando. Nos estamos quedando con las iglesias vacías porque no formamos católicos sólidos, porque no predicamos todas las exigencias del evangelio. Pero también decía este arzobispo, la gente tiene derecho a escuchar del púlpito, desde el púlpito, la doctrina de Jesucristo, aunque no le guste esa doctrina. Esto es interesantísimo. Pero los que quieren hacer componendas son los que o cambian la doctrina descaradamente y dicen, no, es que ya entendemos mejor lo que quiso decir Jesús. No hay que ser tan fundamentalistas, tan radicales, con el pretexto de la misericordia. Cambian toda la doctrina y toda la moral y permiten el pecado y le dan al pecador razones para seguir pecando con la conciencia tranquila. O bien, aceptan componendas guardando el silencio sobre los temas que son más espinosos. El demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del Señor. Cuidado, todos los que hemos sido llamados al sacerdocio. Cuidado, las religiosas, los religiosos. La Virgen nos advierte que el demonio tratará de hacernos desistir, de abandonar el servicio del Señor. Pero lo podemos abandonar aún viviendo en nuestra propia vocación, siendo irresponsables, siendo débiles para defender la verdad. Lo podemos abandonar, siendo light, siendo mediocres. Podemos abandonar el servicio del Señor. No necesariamente esto se cumple cuando un sacerdote deja el sacerdocio para dedicarse a cualquier otra cosa. Se puede abandonar la responsabilidad aún teniendo el cargo que la Iglesia nos da. El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. Pensar en la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. O sea, a la Virgen le duele. Eso lo decía en anticipación. Saber lo que iba a ocurrir con tantas almas de consagrados. Si los pecados aumentan en número y gravedad, no habrá ya perdón para ellos. Está hablando a los consagrados. Atención. Cuidado. Estas palabras son para mí. En primer lugar, sacerdote, pecador y para todos mis hermanos, con mayor razón, para los que tienen más responsabilidad en la Iglesia, como obispos, cardenales, para los religiosos y las religiosas, consagrados. Si los pecados aumentan en número y gravedad, no habrá ya perdón para ellos. Porque a nosotros se nos ha dado tanto. A los consagrados Dios nos da una formación que no han tenido el resto de los fieles. A los consagrados la Iglesia nos da lo mejor que puede dar. Y sí, es verdad que también, lamentablemente, algunos recibimos mala formación en la Iglesia, pero la Iglesia nos da lo mejor. de muchas maneras, nos trata muy bien, nos cuida muy bien. No nos falta nada. No nos falta casa, padre, madre, hermanos, hermanas, como prometió el Señor. Pero si aún con todos los privilegios que se nos dan, avanzamos en número y en gravedad de pecado, no habrá perdón para nosotros. Con valentía habla a tu superior. Él sabrá cómo dar a cada uno para rezar. Cómo dar a cada uno un valor para rezar y lograr obras de reparación. Muy bien, pues este es el tercer secreto, o perdón, tercer mensaje de la Virgen María en sus apariciones de Akita a la hermana Agnes Azagawa. Estoy poniendo ahora aquí en pantalla las redes sociales en las que pueden seguirme. De manera especial, les invito a que se den de alta si no lo han hecho en WhatsApp, enviando un mensaje que diga alta al número que aparece ahí en pantalla. También les recomiendo que se unan al canal que tenemos en Telegram. Nos encuentran como arroba conservando la fe. Hay que darle clic al botón que dice unirme. Únanse al canal y ahí están, además de todos los videos, allí subo y estaré subiendo también próximamente archivos de audio breves sobre temas que no me alcanza a cubrir en los videos que publico aquí en YouTube. Pues una vez más les doy las gracias por su atención, gracias por la confianza que tienen en este servidor. Espero que esta reflexión de los mensajes de María Santísima en Akita, Japón, que siguen siendo actuales, que están en la misma línea del mensaje de Fátima, haya sido de provecho para su vida espiritual. Les invito a que vean los videos cuyos links encuentran en la descripción de este video que están viendo. Les agradezco mucho su atención. Le pido a Dios que los bendiga a todos y les recuerdo, conserven su fe. Hasta la próxima. Gracias.